La ciudad de la Vega fue uno de los primeros establecimientos coloniales, fundada por Cristóbal Colón en tierra del cacique Guarionex en 1494. Fue una de las ciudades más importantes de la cultura europea en América. Es por ello que quisimos adentrarnos más a fondo a la historia del Santo Cerro y las ruinas de la Vega Vieja. Hablar de la historia del Santo Cerro nos remonta al año 1494. A raíz del segundo viaje o la segunda visita de Cristóbal Colón a esta isla que él llamó la Española. Don Mario Concepción también recoge los aportes de Fernández de Oviedo, uno de los primeros historiadores de la conquista, que dice que Cristóbal Colón mandó a 12 marineros para que escogieran un árbol alto y fuerte para formar la cruz en el Santo Cerro. De modo que ahí se remonta, la cruz del Santo Cerro se remonta a la figura de Colón, al segundo viaje, a la evangelización que fue levantada como signo de evangelización. La Virgen de las Mercedes es la patrona del pueblo dominicano. La iglesia desde antiguo reconoció que la devoción primera fue la Virgen de las Mercedes y en el Santo Cerro los padres mercedarios introdujeron esa devoción. La Virgen de las Mercedes se llama Redentora de Cautivo porque redimir era rescatar de los que estaban en prisión para que volvieran a la libertad y pudieran ejercer su fe. Esta fiesta religiosa, cargada de folclor, símbolos y mitos, atrae hacia ese lugar miles de creyentes de todo el país. El Santo Cerro cuenta además con un museo y un mirador con una notable vista de todo el valle de la Vega Real. El museo, tanto en la Catedral de la Vega como en el Santo Cerro, donde se contienen todos los relativos a la devoción de la Virgen de las Mercedes, al santuario, pero sobre todo también al siervo de Dios, Padre Francisco Fantino. Precisamente cuando en el año 1494 Cristóbal Colón llegó a este sitio, se quedó asombrado, se quedó admirado, se quedó como arrojado por la hermosura del valle de la Vega. Todavía, a pesar de la depredación, a pesar de los tiempos, qué hermoso el paisaje del valle de la Vega. Recientemente han sido remozadas sus áreas y hoy en día es común observar otros elementos novedosos y muy vistosos en el entorno. El Santo Cerro está remozado, hermosamente remozado por el Ministerio del Turismo, las calles, la subida al Santo Cerro, el museo, el santuario y la cruz de la evangelización. La Vega Vieja presenta hoy, luego de muchos años de excavaciones arqueológicas, apenas un 10% de cuanto allí existe. El fuerte de la Vega se conserva en muy buenas condiciones, así como pisos y muros de muy diversas casas y dependencias del poblado. Aquí fue donde tuvo la última batalla con los indios en el Santo Cerro y de ahí bajó aquí al área de la llanura y fundó lo que fue el primer fuerte de América. La Villa de la Concepción, como se le solía llamar, era una ciudad que ostentaba el título de ser de las más prestigiosas de América. La Villa de la Concepción era grande, ella tenía 48 casas de cantería, también tenía mucha de madera, lo que la hacía más grande eran las aldeas indígenas que tenía a su alrededor, también tenía agricultura, una casa de acuñamiento de moneda, también tenía una casa de fundición. De esta villa se enamoró el almirante europeo, quien se atrevió a decir además que jamás había visto cosa igual, una tierra tan hermosa, exuberante en su naturaleza. Las ruinas de la antigua ciudad de la Vega, están conformadas primeramente por el bastión de la fortaleza primera, que era una obra de conquista que se levantó ahí en la Vega, alrededor del cual se hizo la primitiva ciudad de la Concepción de la Vega. Es una de las pocas ciudades que existen hoy, que fue fundada por Cristóbal Colón, la Vega. Y él le puso el nombre de la Concepción de la Vega, para significar el misterio de María concebida sin pecado original. Fuimos testigos de las osamentas de cientos de indígenas que allí permanecen, la mayoría en una fosa común y otros aún pueden verse a sus huesos, solo cubiertos por una hoja de cino. Muchos europeos se asentaron por esos lares tierra adentro, con la intención de explotar el oro de la zona. En la falda de la Loma tenía una mina de oro, con la cual ellos trabajaban y mandaban a España. El oro que sacaban de ahí era para España. Aquí en las excavaciones que hicimos no apareció nunca una moneda de oro, y aparecieron miles de monedas. No hay dudas que la Vega con el Santo Cerro y las ruinas de la Vega Vieja es una ciudad de grandes primicias.